Era el texto de Arnold Hauser, pero es que ese texto de Arnold Hauser estaba muy mañosa y cobarde y miserablemente traído por los pelos por mí, porque justamente Provocaciones era el artículo que había usado Verdeolivo para calificar mis actitudes, y era el título que yo daba a mi nuevo libro. La Unión de Escritores fue muy fina, muy gentil, conmigo desde el principio, me invitó desde el principio a venir aquí. Es decir, la Unión de Escritores calificó aquel libro de Contrarrevolucionario por sus actitudes posteriores, no tuvieron nada que ver con el libro mismo que había sido editado y había sido calificado, que había sido criticado justamente por ello, vine aquí a todos sus actos. Estoy bastante cansado porque anoche apenas he dormido, pero yo quiero continuar, porque esto, esto vale la pena. Aunque no tenga siempre la coherencia que quisiera y la exactitud que deseara. Además la garganta la tengo mala, he hablado con mi amigo, con mis hijos, con Elkis, con mis amigos, en fin, perdónenme si no soy todo lo exacto que quisiera. Yo hablé horrores con Dimon y con Taro, que escribieron libelos contra la revolución. Con Hans Magnus Berger, el poeta alemán, ensayista, tuve incontables conversaciones que pudieron ser un compendio de todas mis actitudes y todas mis posiciones tacres, hostiles a la revolución. Hans Magnus Berger, que después publicó un ensayo contra nuestro partido, me oía, me atendía mucho más de lo que debió atender a otros compañeros que fueron sus amigos. Y yo estoy seguro que de esas conversaciones con Hans Magnus surgió su ensayo injusto, su ensayo que tiene que ser calificado de mal intencionado. Ensen Berger, oyó todas mis críticas, todos mis análisis, que siempre eran derrotistas. Y yo estoy seguro de que contribuí a deformar aún más su visión de nuestra revolución, que no era muy entusiasta de todas formas. En todas estas posiciones yo llegué sumamente lejos. Por ejemplo, tan lejos, que yo recuerdo que llegué a cuidarme más de los organismos de la seguridad del Estado que de los enemigos de la revolución. Porque yo sabía que mis actividades estaban muy claras y eran muy específicas, muy netas para la seguridad del Estado, cuya función es vigilar y defender a la revolución. Por ejemplo, se dio el caso de un sociólogo alemán que llegó a Cuba. Este sociólogo, Kisler, me dijo que era amigo del poeta Ensen Berger, que él le había pedido que me visitara. Era raro, sin embargo, que no trajera ninguna carta de Ensen Berger. De todas formas, yo lo vi dos o tres veces antes de que proyectara su salida de Cuba. Me dijo que él estaba escribiendo, preparando una tesis para su universidad sobre los países en desarrollo. Me preguntó sobre la estructura del poder en Cuba, sobre una serie de cuestiones más. Y yo inmediatamente le daba mis opiniones. Opiniones injustas, opiniones absurdas, opiniones que no tenían sentido, opiniones que en realidad yo no podía fundamentar con argumento alguno, porque yo no era un hombre que podía hacerlo. Pero yo le di mis opiniones a este joven sociólogo alemán que estaba haciendo notas para su tesis de grado. Él me dijo que esas notas, en muchos casos, o en muchísimos casos, eran notas críticas de nuestra revolución. Me dijo que él pretendía regresar al año siguiente. Y desde luego, ¿qué hice yo? Yo, lo primero que hice fue decirle, bueno, mira, si tú estás haciendo esas notas críticas, ten mucho cuidado, no puedan caer en manos en seguridad del Estado, porque entonces no vas a poder regresar a Cuba. Es decir, yo estaba alertando a un extranjero, a quien no conocía, a quien no tenía referencia alguna, contra un organismo de la revolución cuya función es velar por la revolución, velar por la seguridad de la revolución. Este joven alemán, este joven alemán que me hablaba con entusiasmo del Che, que andaba con una cinta magnetofónica de la entrevista de Obando contra la muerte del Che, este joven alemán que me decía que todas las ideas de Ernst Bloch en su libro El principio de esperanza se encarnaban en la imagen del comandante Ernesto Guevara. Este personaje, compañeros, era nada menos que un agente del enemigo, como pude yo saber después, en la seguridad del Estado. Y yo alertaba a ese agente del enemigo contra un organismo de la revolución. Yo, el poeta crítico, alertando a un enemigo contra un organismo de la revolución. De estas actitudes, de estas posiciones, de estas cosas, nunca, nunca me cansaré de arrepentirme mientras viva. Nunca podré arrepentirme, en realidad, cuando he visto la cantidad de enemigos que vienen a nuestro país disfrazados de poeta, disfrazados de teatristas, de sociólogos, de fotógrafos, de lo que sea posible. ¿Para qué vienen? A ver, a mirar la revolución. No, no vienen, no todos, hay muchos que sí vienen. Quiero siempre hacer esas excepciones, y toda regla es también la excepción. Pero que vienen a buscar informes contra el enemigo, y justamente lo buscan en la zona de la cultura, en las zonas fáciles, en las zonas donde es tan fácil encontrar una opinión, y un juicio acre, crítico contra la revolución. Yo, con ese enemigo, tuve esas conversaciones y esas actitudes. Pero yo no, a mí no me importaba eso, yo daba mis opiniones. A mí lo que me importaba era el extranjero. El libro era el extranjero. Por ejemplo, la editorial dice, y me escribió dos cartas, y yo astutamente no le respondí. Pero el libro circulaba, el editor inescrupuloso, colocaba esa banda, después de ser poeta en Cuba, y le ensaba el libro a toda máquina. Julio Cortázar intervino en lo que el periódico calificó de la defensa. El ataque era el pródigo de la unión de escritores. Cortázar, en cierto modo, trató de impedir que la campaña contra Cuba se desarrollara. Pero en esencia me defendió. Ni traidor ni mártir, decía Julio. Y decía también, reconocía, que mis poemas tenían pesimismo, amargura, que eran el producto de un hombre montado entre dos épocas, etc. Pero me defendió, y en realidad esta defensa a mí me beneficiaba en lo externo y en lo interno. En lo externo, porque mi nombre circulaba en las editoriales extranjeras, en lo interno, porque yo imaginaba que nuestros dirigentes se iban a preocupar por el rango intelectual mío, que me iban a dar la posición que yo quería a mi regreso de Europa. Yo me sentí muy frustrado, muy despechado cuando pasaron los meses y ese escándalo no tuvo ninguna consecuencia beneficiosa para mi persona. Fue cuando escribí la carta a Fidel, cuando me dieron el trabajo en la universidad. Pero es que este trabajo en la universidad lo que hizo fue reafirmarme en estas posiciones negativas mías. Yo imaginé que justamente me iban a respetar, que yo era un intelectual que tenía un gran rango, que yo era un espíritu de habilidad política, de gran perspicacia. Estas fueron mis torpezas. Y en realidad esto es el centro de mi error, el deslumbramiento por las grandes capitales, por la difusión internacional, por las culturas foráneas. Este es el punto de partida de todos mis errores. Errores de los que yo quiero hablar, de los que me gustaría hablar y hablar y hablar. como todo hombre que quiere liberarse de un pasado que le pesa. Yo sé que hay muchos suspicaces. Lo sé. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? De un modo especial, singular, de un modo característico de ciertas zonas, de esta autocrítica hondamente sentida. y yo me digo que peor para ellos si no comprenden el valor moral que puede tener mi conducta, que puede tener la autocrítica. Peor para ellos, para esos suspicaces si no entienden, si no son capaces de comprender lo que significa que a un hombre que ha cometido errores se le permita la oportunidad de confesarlos, de explicarlos delante de sus compañeros y de sus amigos. Peor para ellos, para esos suspicaces si no creen en lo que yo estoy diciendo. Peor para ellos porque yo conozco como muchos de ustedes, escritores revolucionarios que están aquí presentes y que han tenido que dar ese salto de fuego de las propias características tan negativas que constituyen ese ángulo enfermizo de la personalidad creadora. Si no comprenden peor para ellos, si no comprenden este valor de poder liberar uno de esos errores, porque yo conozco como decía lo que son las zonas de la cultura, zonas siempre descreídas en su mayoría. Y yo que he cometido todos estos errores, yo que he realizado todas esas actividades con cubanos y extranjeros contra la revolución que la he dañado. Yo tenía necesidad de hablar con mis compañeros, amigos, escritores que están aquí presentes. Yo agradezco sinceramente a la revolución no sólo de ningún modo que esté en libertad, sino que me permitan la oportunidad de decir esto. pero sinceramente yo quiero decir algo más. Yo no he venido aquí simplemente a argumentar mis errores, a hacer un recuento de todas mis actitudes bochornosas, porque estas cosas podrían tener un relativo valor. porque yo temo sinceramente que mi experiencia, que todas las cosas que yo he sufrido y toda la vergüenza y el bochorno que he sentido durante estos días, no sean suficientes para que cada uno de mis amigos escritores las sienta, las experimente como las he sentido yo. porque yo temo que mañana o pasado mañana o la semana que viene o en algún momento determinado se me acerque un amigo escritor y me diga que esta autocrítica no se corresponde con mi temperamento, que esta autocrítica no es sincera. sin embargo yo estoy convencido que muchos de los que yo veo aquí delante de mí mientras yo he estado hablando durante todo este tiempo se han sentido consternados de cuánto se parecen sus actitudes a mis actitudes, de cuánto se parece mi vida, la vida que he llevado a la vida que ellos llevan han venido llevando durante todo este tiempo de cuánto se parecen mis defectos a los suyos, mis opiniones a la suya, mis bochornos a los suyos. Yo estoy seguro de que ellos estarán muy preocupados, de que estuvieron muy preocupados además por mi destino durante todo este tiempo, de qué ocurriría conmigo y de que al oír estas palabras ahora dichas por mí pensarán que con igual razón la revolución los hubiera podido detener a ellos porque la revolución no podía seguir tolerando esa situación de conspiración venenosa de todos los grupitos de desafectos de las zonas intelectuales y artísticas y yo eso lo he comprendido muy claramente en mis discusiones inseguridad porque la correlación de fuerzas de América Latina no puede tolerar que un frente como es el frente de la cultura sea un frente débil no podía seguir tolerando esto y si no ha habido más detenciones hasta ahora si no las ha habido es por la generosidad de nuestra revolución y si yo estoy aquí libre ahora si no he sido condenado si no he sido puesto a disposición de los tribunales militares es por esa misma generosidad de nuestra revolución porque razones había razones sobradas había para ponerme a disposición de la revolución a mí no me importan además los leguleyismos de ningún tipo porque para mí lo más importante es la ética de la revolución y no se podía vivir una vida a doble una vida en la duplicidad en que yo la vivía y si lo que yo amo es ser un crítico de la revolución tengo que serlo en los momentos en que la revolución quiere que yo sea un crítico que lo benatique no un crítico que la traicione no un crítico que la obstaculice no un crítico que la denigre y la infame como lo hacía yo compañeros tengo que decirlo claramente y si digo esto delante de ustedes es porque veo en muchos de los compañeros que están aquí cuyas caras están aquí errores muy similares a errores de los que yo cometí y si estos compañeros no llegaron al grado de deterioro moral de deterioro moral a que yo llegué eso no los exime de ningún modo de ninguna culpa quizás entre sus papeles entre sus poemas entre sus puentecitos existen páginas tan bochornosas como muchas de las páginas que felizmente nunca se publicarán y que estaban entre mis papeles como esa novela ni el nombre voy a decir ahora esa novela cuyos fragmentos he repensado en seguridad del estado esa novela cuyo personaje principal era un desaspecto que apostrofaba continuamente contra la revolución continuamente contra la revolución y era una novelita sutil en que se manejaba una serie de elementos para que todo el mundo estuviera complacido una novelita que afortunadamente no se publicará nunca la verdad porque yo he roto y romperé cada uno de los pedacitos que pueden contarme en un día delante de mis zapatos de esta novela que es un bochorno no solo en lo político se lo digo con sinceridad no solo en lo político sino en lo moral porque esa novela expresaba expresaba mis defectos de carácter mis máculas expresaban mis problemas incluso psicológicos problemas gravísimos además que yo he descubierto en mi soledad en seguridad del estado esa novela que escribía asaltos como eran asaltos los momentos de mi desaspecto y de mi tristeza y de mi escepticismo esa novela la pretendía yo publicar incluso la escribía Barral del editor español una carta con Julio Cortázar donde le decía que no era conveniente que esa novela se publicase por el momento en realidad la novela no estaba terminada y yo le anunciaba siempre además prometía libros los editores extranjeros que no habían sido terminados porque yo estaba tan mal además tan enfermo tan feamente triste tan corrosivamente contrarrevolucionario que no podía ni escribir se lo digo con sinceridad y me comprometía con esos editores extranjeros porque mi importancia quería que se fundase en las editoriales extranjeras y le prometía agarrar le aplazaba la novela que no podía terminar le prometía esa novela porque yo había hablado de esto con José Agustín Goytisolo y él inmediatamente se lo comunicó a Carlos y Carlos me mandó muchas cartas también se la propuse un editor inglés Deutsch André Deutsch porque lo que me interesaba sinceramente era el extranjero era publicar fuera si aquí no me reconocían ganar la batalla fuera imponer mis ideas de cualquier manera así me fui enfrentando con la tonta revolución así fui acumulando todo ese montón de hostilidad que he tenido oportunidad en estos días de repasar uno por uno he oído esta mañana cuando hablaba con un amigo con sinceridad sobre este tema he oído decir no pero estas eran tus opiniones personales que me importan a mí las opiniones personales o públicas eran mis convicciones mis convicciones que es en lo que se está como ha dicho un viejo filósofo de que ni cuyo nombre Mario Parajón no quiere ni acordarse no es cierto que la Ortega en las convicciones se está decía el viejo y de las creencias se puede vivir y se puede respirar y aquellas eran mis convicciones y que me importa a mí que esas fueran mis opiniones privadas y eran mis opiniones y como esas opiniones no iban a expresar mi ética y que otro modo tiene el ser revolucionario un escritor sino haciendo que sus opiniones privadas coincidan con sus opiniones públicas y esa esa era mi vida esa era la vida de que yo me iba nutriendo esa era la novela que yo no quiero ni decir de que se trata como la vergüenza de esa novela como la vergüenza del libro de poemas ya yo escribía algunos poemas nuevos aquí en seguridad del estado hasta sobre la primavera he escrito un poema cosa increíble sobre la primavera porque era linda la sentía sonar afuera nunca había visto yo la primavera porque era algo con que no contaba estaba ahí sinergia el se son 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 son